En esta vida nada es lo que parece, la verdad es la que carece, la falsedad pertenece gobernando Hoy la confianza te viene matando, por culpa de la ambición te terminan traicionando Por acá por Sinaloa la calaca está rifando, si hasta los mismos puercos te vienen quebrando Yo me mantengo trucha, por donde quiera que ando, no ando hablando como pato falso Sigo siendo real con tenis o descalzo, pues la zona está caliente, se escuchan balazos De repente asesinatos diariamente, hasta de gente inocente, por culpa de policías y delincuentes Desde el mero Sinaloa, donde la cosa está un poco caliente, donde la gente está un poco demente También, y acelerada, a mano armada, tranqui, tranqui, solo quiero mi mente elevada El narcotráfico mantiene la raya pintada, por eso el gobierno no hace nada Si con dinero baila el perro, ya quítate la venda de los ojos, a mi también el mundo me aterro Pero que más da, seguiré fumando mientras miro como el barrio se quemará Yo, yo, desde la zona del peligro, más atrancidio, como un maldito La vida, nadie la tiene comprada, a mi me vale verga, yo la vivo bien viajada A mi manera, a mi modo me doy gusto, y por la muerte no me asusto En Sinaloa, ponte listo, si quieres andar tomando pisto Hay mucha mafia, muchos polis cometiendo el delito Yo solo expreso lo que se vive, la mala vibra hace que me motive directo hasta arriba R.A.P. estamos a la puta defensiva Así corre el agua por mi ciudad La zona está caliente, llena de maldad Así corre el agua por mi ciudad La zona está caliente, llena de maldad